50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Días después de su gran gesta en Qatar, Kevin Tarek Viñuela ya está en León. Ha aún tratado de asimilar el hecho de ser doble campeón de unos Juegos Mundiales de Playa, pero confía en ir haciéndolo poco a poco después de dos exhibiciones ante algunos de los mejores triodetas del mundo y grandes dominadores de la Cualdón, en cuyo limpo ya se ha ganado estar. El mentalizarme de la victoria en sí, pues sí que lo he hecho, pero no de la repercusión en sí que han tenido a nivel global estos Juegos Mundiales de Playa. Es algo inesperado, asegura, porque iba con el reto de pelear por las medallas. No solo las peleó, sino que ganó dos oros. Un éxito rotundo en el que valora más, a diferencia de lo normal, el logrado en el relevo mixto por la gran remontada que protagonizó ante la serie Petsoft, gran favorito para ambos oros. Y puedes lograr al final el segundo oro que ni te esperabas cuando estabas aquí, ni te esperabas cuando empezaste a correr diez minutos antes. Jaleado por los leoneses que habían dojo en la delegación española y empujado por sus amigos y familiares desde León, Kevin Viñuela está satisfecho, sobre todo por la forma de ganar. En su sector menos fuerte, en el que le hacían creer que era más débil. Ha demostrado, y se ha demostrado, que está para soñar con cotas más altas. Ahora mismo ya sí que ronda en la cabeza el decir objetivos más avinciosos, como decir, quiero ir curtiéndome poco a poco, no ya, en Copas del Mundo y demás, pero sí que ya con la mentalidad puesta en llegar a las World Series, o por qué no, si el día de mañana queda hueco poder pelear esa plaza en los próximos Juegos Olímpicos de París o en los siguientes. Vamos, no tengo ningún tipo de prisa como no he tenido para que llegaran estos. Ahora ya no podrá ir de tapado, comenta y señala que parará a descansar en unos 10 días tras finalizar la temporada en la Liga de Clubes de Sevilla con el fluvial de Lugo. Tocará reponer fuerzas e iniciar un 2020 más ambicioso, en el que se plantea seguir con su gran evolución, pero con el recuerdo y el orgullo de lo logrado en Doha. Poder haber salido en televisión española y demás, pues te deja esa sensación de decir, pues he hecho algo grande por mi país. Estos dos oros se unen al logrado, los Juegos Mediterráneos de Playa, la plata del Mundial de Acuadlón de Pontevedra y el bronce en el Iberoamericano de Huelva. Un año dorado para Kevin Viñuela, que ha dado un paso adelante y ha dado muestras de poder soñar con alcanzar las cotas más altas del triatlón mundial.